Brian Mills es acusado de un asesinato que lo golpea de cerca. Mientras es perseguido por un investigador, deberá atrapar al verdadero asesino. 20th Century Fox, Gamba 106.3, Club La Voz y el complejo de cines Cinedama te invitan a ver antes que nadie. Búsqueda Implacable 3, con Liam Neeson. Todo termina aquí. ¿Qué vas a hacer? Voy a terminar esto. Si quieres tener tus pases dobles, entre en el fanpage de Club La Voz o ponle Gamba todo el día para enterarte dónde y cuándo retirar tus pases dobles para ver Búsqueda Implacable 3. Buena suerte. El miércoles 28 de enero a las 21 horas, en el complejo de cines Cinedama. Gamba, verano 2015. La mejor estación está acá.